bienvenidos una vez más a producción curiosa en este vídeo te traemos como la actriz de yo soy betty la fea tuvo un romance con el escritor fernando gaitán quieres enterarte más quédate en el siguiente vídeo a continuación y aunque pasa el tiempo las verdades siguen saliendo a la luz y es que lo que pasó en el elenco de yo soy betty la fea la cual en medio de una entrevista entre los actores de la producción la artista reveló detalles de la relación que sostuvo con el libretista para nadie es un secreto que la novela colombiana yo soy betty la fea tuvo un rotundo éxito tanto es así que han salido muchas versiones de la misma esta novela fue escrita por el fallecido libretista fernando gaitán aunque ya han pasado más de 20 años del estreno de esta novela el elenco de ésta sigue dando mucho de qué hablar motivo por el que no quieren perderse ningún detalle de sus vidas pensando en ello jorge enrique abello quien actualmente está muy activo en sus redes sociales además de compartir momentos personales y profesionales por estos medios también tiene un espacio de entrevistas en instagram llamado night nine en su más reciente episodio transmitido tuvo como invitadas especiales a las integrantes del famoso cuartel de las feas un grupo de mujeres que con betty protagonizaban diferentes y divertidas ocurrencias en la telenovela de 1999 como ya se sabe este singular grupo de empleadas de ecomoda estaba interpretado por varias actrices además de anamaría orozco entre ellas estaban luces velásquez quien interpretó a la imprudente y adorable berta stefani gómez quien encarnaba a aura maría la recepcionista de la empresa de moda dora cadavi quien interpretó a inesita la mano derecha del diseñador de modas hugo lombardi marie eugenia arboleda quien en la novela era mariana valdés paula la peña quien en la pantalla era sofía y marcela posada quien la producción era sandra patiño más conocida como la jirafa en medio del reencuentro de los artistas en este espacio empezaron a recordar a varios de los integrantes del equipo tanto a compañeros de set como a quienes hicieron parte de la magia detrás de bambalinas como fue el caso de fernando gaitán escritor y libretista colombiano que con sus producciones cambió el curso de la televisión en colombia y le dio proyección internacional para llegar al tema abello indicó que les iba a tocar el corazón teniendo en cuenta que gaitán falleció el 29 de enero del 2019 a sus 58 años de edad víctima de un infarto fulminante al nombrarlo de inmediato marcela posada reaccionó indicando que gaitán había sido su traga eterna ante la revelación que sólo tomó por sorpresa a jorge enrique abello la actriz indicó que es un tema conocido por todos y por eso recordó que ellos tuvieron un romance de varios meses al inicio de la telenovela él y yo tuvimos un romance ustedes lo saben tuvimos una relación de ocho meses confesó posada quien al igual que las otras actrices no podrían creer que abello quien interpretó al popular don armando no recordará esta relación según abello aunque era uno de los mejores amigos del libretista este no le contaba todo porque jorge lo regañaba mucho motivo por el que cree que no sabía de este romance ahora bien sobre qué pasó con esta historia desconocida por muchos la actriz indicó que no le llevaban el mismo ritmo y por ende las cosas no funcionaron señalando además que cree que él nunca se enamoró de ella finalmente posada dijo que la pasó muy bien con él y que lo amó motivo por el que su deceso le afectó muchísimo espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy por favor compártelo con todos tus amigos para que se enteren de esta novedad de betty la fea no olvides darle like al vídeo comentarlo aquí abajo y suscribirte a nuestro canal producción curiosa nos vemos en un siguiente vídeo